Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Silva. Soy alumno de grado superior del grado de Ciencia Energética y Energía Térmica Solar de la Institución Profesional Salesiana de Garabanchel. Y en este vídeo vamos a hacer el dimensionamiento con estas placas solares de Wagner de una casa en un pueblo de Madrid, en Majadonda, concretamente, mi casa, aquí, para la producción de agua caliente sanitaria. Pues hay una piscina, y obviamente aquí hay calderas, pero no vamos a tener en cuenta ni la climatización de piscina, ni apoyo a calificación, simplemente va a ser una instalación para producción de agua caliente sanitaria. Bien, el dimensionamiento lo he dividido en tres partes. Por una primera parte, utilizaré el F-Chart, que como todos sabemos es poco robusto, por lo tanto lo utilizaré un poco para guiarme y saber aproximadamente qué número de colectores podrían hacerme falta para mi instalación. De todas formas no perderé mucho tiempo en este programa. Después utilizaré el Trasol, que como vemos aquí es la versión educacional, por lo tanto nos limita un poco. Y tendremos que utilizar muchas veces datos que no son realmente correctos con nuestra instalación, pero que al ser educacional no vamos a poder cambiar. Simplemente en este programa lo que intento es utilizar su visualización una vez hecho la simulación para ver de forma gráfica cómo quedaría la instalación. Y por último, utilizar el CH-4, que como todos conocemos es el más robusto, y en los resultados arroja si la instalación cumple los requisitos o no cumple los requisitos del EH-4. Bien, comencemos. Comencemos con el F-Chart. NP, que se refiere al número de personas que viven en el edificio, en mi caso viven 35 personas. C, que se refiere al consumo, todos sabemos los 28 litros. Bien, TC, el temperatura del colector, temperatura de consigna, que siempre hemos hablado, 60 litros. SC, se refiere al área de apertura del colector que vamos a usar, en este caso nos venimos al catálogo. Lo buscamos y pone área bruta, 2,6, área de apertura, 2,4. Bien, nosotros introducimos aquí en el programa 2,4, el área de apertura, 2,4. Factor atmosférico 0,95. Perdón, 0,95. La U, a la U se refiere con el factor de pérdidas lineal. Y este programa, como ya he dicho antes, es tan poco robusto, que simplemente considera 1, no considera el cuadrático. Por lo tanto, nos tendríamos que venir aquí otra vez al catálogo, y ver aquí los rendimientos del colector, y tomar como U el factor de pérdidas lineal, K sub 1. Porque, como ya he dicho antes, el cuadrático no lo tiene en cuenta. Por lo tanto, 3,48. 3,48,48. Y eta sub 0 se refiere al rendimiento del colector, 84,4. Por lo tanto, venimos a F-Chart, y decimos 0,844. Bien, con estos datos de partida, venimos al P, con un tanto por ciento que se refiere al tanto por ciento de ocupación que tiene en cada mes la casa. Bien, pondremos que en enero abro un 75% con las navidades y demás. En febrero y en marzo, un 100%. Febrero y en marzo siempre está lleno. En abril y mayo con la Semana Santa, pues un 90 y un 90, considerado. En junio, que empiezan ya los niños terminando el colegio, y en junio empiezan ya las vacaciones, de verano, pues un 75%. Porque en la última semana la gente a lo mejor ya se ha empezado a ir. Julio y agosto, 25%, porque siempre queda alguien por aquí, pero muy poca gente. Septiembre, un 50%. Octubre y noviembre, un 100%. Octubre y noviembre es igual que febrero y marzo, nadie se suele ir. Y diciembre, pues con las navidades, igual que febrero, 75%. Vale, los datos que venían previamente ya introducidos aquí, los he tomado de tablas de datos de Madrid. Me parecía un poco laborioso meterlo en este vídeo, como copio unos números de una tabla a otra. Así que ya lo tenía previamente hecho. Simplemente he introducido los datos vitales y proporcionados, por ejemplo, como estos, por el captador. Y estos que tenía que proporcionarlos yo. Bien, una vez hecho esto, ya supuestamente la fecha nos tiene que calcular cuántos colectores aproximadamente. Vale, aquí nos dice que 10 colectores. Ok, le haremos caso. 10 colectores. Bien, pasaremos al transor. Ya con el f-chart hemos acabado. Simplemente, pues, quería ver aproximadamente cuántos colectores. Obviamente se ve aquí que en estos cuatro se pasa del 100%, pero vamos, por muchísimo. Esto no sería para nada correcto, pero bueno, simplemente buscaba este dato. 10. Seguramente más adelante tendré que modificarlo, pero bueno, eso con el check 4 se podrá ver. Bien, pasamos al transor. Abrimos un fichero nuevo. Y le decimos lo que es. Es una multivivienda. Y buscamos el tipo de instalación. Bien, yo había pensado en una instalación con acumulación individual de cada piso. Porque como ya hemos comentado, este tipo de acumulación para todo el edificio, pues, siempre va a haber gente que a lo mejor llegue tarde a casa por las noches y a lo mejor no quede ya agua caliente para su uso. De esta forma, distribuyendo la acumulación, pues, cada uno consume lo que considera necesario y oportuno. Y puede organizarse de mejor manera. Bien, seleccionamos este. Y lo pone Sistema Saladérmico Descentralizado para la Producción de Agua Caliente Sanitaria en Vivienda Multifamiliar. Con acumuladores individuales con intercambio de calor interno. Bien, lo que he dicho. Ok. Siguiente. Siguiente paso nos va a decir aquí en la simulación cuánto vamos a querer que... Desde qué punto hasta qué punto va a querer que la hagamos. Yo le voy a decir que desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, un año entero. Bueno, y datos meteorológicos, hay que introducirlos. Los de Madrid en este caso. Aquí nos dice cualquier cosa. Y aquí nos dice Europe. Vale. Venimos a Madrid Barajas. Y ya está definido el entorno. De acuerdo. Temperatura aquí. Como ya he dicho, educación antes nos deja cambiar ni siquiera esta temperatura de consigna. Y aquí, para calcular el consumo diario, en mi caso no hay tantos pisos. Pero si vemos que intentamos, por ejemplo, eliminar este último piso. O sea, le hacemos entender al programa que aquí este tipo de piso no existe. No nos deja. No nos dice que tenemos que ocupar todas las casillas con todos los pisos. Y tienen que ser con unas determinadas cifras. Por lo tanto, como he dicho, de la versión locacional. Por lo tanto, esto sabemos que no está bien, pero bueno, lo dejamos así. Yo ponía aquí 5, por ejemplo. O bueno, simplemente damos a cancelar y ya está. Así se queda. Perfiles, funcionamiento del sistema. Bien, todo esto está correcto. Siguiente. Ya os he dicho que no hay tampoco mucho margen de maniobra. El captador, sí. Vamos a poner genérico, que no nos deja poner otro. Características. Aquí ya sí que podemos variar un poco. Y aquí sí que teniendo en cuenta, a diferencia del f-chart, los dos factores de pérdidas. El lineal y el cuadrático. Bien, habíamos dicho que el lineal, venimos aquí, era 3,48. Perdón, 3,48. El rendimiento óptico era 84,4, por lo tanto, 84. Y el factor cuadrático era 0,154. 0,0,154, 154. De acuerdo. Altura. Vamos a otra vez al catálogo y vamos a la altura. Vale, pues tiene una altura de 2 metros con 151 centímetros. Aquí vemos alto, pero obviamente este alto se refería a esta parte alta. Nosotros vamos a considerar este alto. Que son 2,15 metros. Muy bien. Vamos al transor. Altura. Vamos con 51. Uy, perdón. 251. Muy bien. Número de captadores. Hemos dicho que el f-chart nos decía 10. Superficie unitaria del captador hemos dicho que era 2,4. Orientación. Pues vamos al Google Maps. Vamos a la orientación que tiene mi casa. Vemos que está perfectamente orientada al sur. Por lo tanto, orientación, vamos a ponerle un 0. Orientación, inclinación. Con respecto al suelo, vamos a ponerle un valor de 40. Y la inclinación del suelo es 20. Porque aquí no se aprecia muy bien, pero las tejas están en un... Tienen una pequeña pendiente. Aquí y aquí. Y aquí. Pero bueno, es una ligera pendiente. De hecho, esta inclinación sería más bien 30. Esta inclinación es más bien 10. Es una muy ligera inclinación lo que tiene. Son casi planos. Bien. Capacidad térmica del fluido. Aquí lo que vamos a hacer es meter anticongelante, aunque otra vez, como con error, al 30% lo considera. Nos deja considerar al 40%, como es el caso de Madrid. Pero bueno. Captadores. Vamos a poner dos en serie. Estación de filas, pues, 4,16, que es lo que nos marca el programa. Revisamos que esté todo. De acuerdo. Siguiente. Verifique los valores. Superficie entre 0 y 20. Los valores se encuentran limitados por la versión educacional. Es como siempre. Hay problemas. Captadores. Tiene que ser menor que 20. Por lo tanto, vamos a poner 8 captadores. A ver si nos deja continuar. Sí. Menos de 20. Cumplimos los requisitos. De acuerdo. 8 captadores. Sabemos que no son 8, pero bueno. Bien. Pisos. Aquí realmente, para la producción de agua caliente sanitaria, hay tres pisos, pero en el uso estricto del agua, todos serían el mismo tipo de piso. Por lo tanto, esto de los pisos se podría modificar, pero como lo he comentado antes, no es muy... no te permite mucha maniobra porque es la versión educacional. Por lo tanto, lo voy a dejar así. Bien. Aquí sí que voy a cambiar, aunque sea por... por un poco de pateado en el medioambiente, y voy a poner todas las calderas de madera con inyección. Para que al menos contaminen menos. Y el programa entienda que hay que contaminar menos. Siguiente. De acuerdo. Siguiente. Ajá. Vale. Pues aquí, lo que hay que poner es por temperatura, como siempre. Diferencia entre 7 y 2. Y por radiación, pues lo desactivamos porque no tenemos... Se nos ha variado aquí. 7 y 2. Ahí está la temperatura que nosotros siempre buscamos de consigna. Y por radiación lo desactivamos. De acuerdo. Siguiente. Diferencial encendido. No, pues lo mismo. 22. Temperatura en el ámbito de seguridad. Lamentar grados, como siempre. Y ya vemos que no nos deja ni siquiera modificar. Siguiente. Eficiente de transferencia del intercambio del calor. No vamos a meternos en más complicaciones. Le daremos a siguiente. Bombas también. No nos interesa. Aquí, circuito. Vale. Diámetro interior de la tubería. Yo considero un diámetro interior de la tubería. Bueno, diámetro exterior. Más bien. He utilizado... Como he utilizado, perdón. Como he utilizado productos de Wagner. He utilizado también los apuntes en los que te decían los tipos de aislamiento y los tipos de tubería. Recomendados por Wagner. Por lo tanto, aquí tomaré en cuenta esto. Y diremos, vale. Diámetro interior de la tubería. Interna 20. No existe. Sí, el de 22. Exacto. Perdón. Vale, pues tienes aquí. Diámetro interior de la tubería. Genérico. Realmente esto es... Lo muestro un poco para... Para ver cómo funciona. Pero tampoco nos deja mucho margen de maniobra. Circuito de distribución. Pues... Diámetro interior de la tubería. Esta es una tubería más gorda. Venimos aquí. 23. 23. No existe ninguna. Por lo tanto, vamos a... Considerar esta de 26. Y de 28. Nominal. 26. Bueno, no. De hecho, no nos deja ni cambiarlo. En fin. El circuito de subestación, pues... Va a ser lo mismo. Diámetro interior del conducto. 12. Me parece muy pequeño. Vamos a poner este 16 y 18. Que nos recomienda Wagner. 16. Es decir, le voy a poner la máquina por... Por sí sola ya marca 19. Aunque sí, en este caso sí que podemos nosotros variar ahí. Poner 18. Pero bueno. Vamos a la siguiente.